Es el turno de tres emprendedores que garantizan tener la semilla de un gran negocio. Hola, ¿qué tal, tiburones? Les presento a mis papás, el señor José de Jesús Lujano, la señora María Refugio Álvarez. A sus órdenes. Yo soy Emanuel Lujano y nosotros venimos de Tlaltenango, Zacatecas, el estado con piel de cantera y corazón de plata. Nosotros somos dueños de la marca Chía Vida Total. Producimos productos a base de semilla de chía. Actualmente la semilla de chía es súper popular, la conocen en todos lados, toda la gente la recomienda por sus usos y beneficios. Se está considerando como un superfood, un superalimento, por los beneficios que le da al cuerpo a las personas que lo consumen. Ahorita tenemos actualmente aceite de chía, lo estamos procesando, muy rico en omega-3 para los hipertensos, para los diabéticos, para las enfermedades de la mujer el omega-3 pues es perfecto. También tenemos complementos alimenticios que hicimos a base de la semillita de chía, molida, que son malteadas de fresa, de chocolate y la natural. No lleva saborizante artificial ni color artificial, todo es natural. Actualmente nosotros tenemos un gran problema, el problema es que no nos damos abasto. Por una cartera de clientes que ya contamos de clientes internacionales de toda Centroamérica y algunos europeos y de Asia, no les hemos podido dar el seguimiento necesario que tenemos que hacer porque no tenemos el capital suficiente. Nosotros venimos con ustedes proponiéndoles que con un millón de pesos aporten a la empresa teniendo una participación del 10%. ¿Y usted por qué no consume chía? Tengo tres años que iniciamos con esto, no la conocía y yo por mi problema, ahora sí personal, diario estoy consumiendo el aceite. ¿Cómo lo consumes el aceite? Directo, directo, no sabía nada, no tiene ningún mal sabor, se lo toma uno en la mañana, se lo puede tomar en el café, se lo puede tomar en el jugo. ¿Cuánto vendió el año pasado? Facturamos arriba de un millón de pesos, un millón ciento sesenta. ¿Y con qué utilidad? Fueron quinientos cincuenta mil pesos. Y nos estás pidiendo diecinueve veces utilidad. Oye, ¿es muy barato el producto? Es barato, claro que sí. ¿Cuánto cuesta un aceite, por ejemplo? Te cuesta ciento veinte con nosotros, en cadenas comerciales nosotros lo hemos encontrado hasta en doscientos ocho. Te pregunto si es muy barato, porque nos echaste un rollo de que vendes en Europa, en Centroamérica, en México, y has vendido un millón de pesos. Claro. En septiembre agarramos una lista de clientes que están en Sudamérica, en espera de que les podamos mandar producto, y es donde ahorita estamos batallando nosotros para, con la maquinaria, porque todos lo hacemos artesanal. Necesitamos la maquinaria. ¿Y con eso, a cuánto piensan que se irían en ventas? De entrada, hasta cuatro millones de pesos entrando a las cadenas comerciales. No sé cuántos productos diferentes tengan, pero veo muchísimos por ahí. No voy a ver. Entonces, me preocupa que con un millón de pesos, entre la cantidad de productos, han vendido muy poquito de cada producto. Eso es muy poco práctico para industrializarlo, para todo. O sea, lo ideal es al revés, es vender mucho de un producto, no muy poquito de muchos productos. ¿Cuál es tu producto estrella? El producto estrella es el aceite. ¿Hay algo que probar? Sí, vamos a darlo de gusto. Son malteadas, este es de fresa y de chocolate. Hay que darle una buena batida. Tenemos una buena batida, por favor. Oye, una malteada de esto que me diste a probar, ¿qué tan bien me hace? Para echarle ganas, muchas, muchas ganas de tomármela, me tiene que hacer mucho bien porque no sabes qué feo sabe. Por todas sus propiedades que tiene la planta de la chía, minerales, hierro, zinc, calcio. El sabor está horrible. Aparte del omega-3, el complejo B que tiene, la natural, yo pienso que es un alimento completo para la mañana. A mí no me gustó nada el sabor, pero además creo que no les puedo aportar nada por lo que yo hago y por esas razones estoy fuera. Gracias. Yo les quiero decir, yo estoy fuera, pero les puedo ayudar si les interesa en mejorar mezclas y sabores. Claro, muchas gracias. Somos muy buenos y creo que podemos ayudarles bastante en lograr una malteada que vea sea muy atractiva. Gracias. Muchas gracias. A mí me encanta tu producto. Es un producto súper saludable. Sin embargo, la valoración se me hace muy alta. Yo te tengo una propuesta de lo que estás pidiendo, el millón de pesos por el 40%. Gracias. Vamos a considerarlo. ¿Alguien más? Yo iba a ofrecerles exactamente lo mismo de Patricia y me encantaría que estuviéramos juntos si es que ustedes lo ven bueno y si es que ella quiere. Ah, yo feliz contigo. Al fin del mundo. Al fin del mundo, mi querido Carlos. ¿Y tú, Rodrigo? Yo creo que el millón de pesos no va a ser suficiente. Yo les voy a hacer una propuesta. Yo les puedo ayudar en el sabor, en la mezcla, en los empaques y en ponerlo en punto de venta y en promocionarlo. Gracias. Yo les voy a subir la evaluación a tres millones de pesos, no dos millones y medio, pero para que me involucre, porque requiere mucho trabajo. Sí, mucho. Yo quiero que ustedes se queden con el 50 más una acción y yo con la otra parte. Les doy más dinero, pero con una parte. Un millón y medio. Déjenme contarles dónde están. Sí. Jorge está fuera, pero les ofrece ayudarlos con el sabor. Yo estoy fuera porque no les puedo aportar nada. Tienen una oferta de Carlos y Patricia, donde les dan juntos el millón de pesos que ustedes pidieron por 20% de la empresa cada uno, o sea, 40 entre los dos. Y tienen una oferta de Rodrigo que les da un millón y medio, o sea, medio millón más de lo que pidieron, pero les pide el 50% de la empresa menos una acción y eso es para que ustedes mantengan el control. Ustedes mantienen, ustedes toman la decisión, ustedes operan. ¿Nos vamos a tomar un minuto para pensar? Sí. Pásenlo. Acuérdense que somos del norte. Bueno, pues, ¿qué pensaron? Las ofertas son muy buenas. Y creemos que vamos a tomar la oferta de Rodrigo. Bueno, ya está. Felicidades. Gracias. Rodrigo, muchas gracias. Felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias por confiar en nosotros. Gracias. Y vamos a hacer que sean buenos sabores y buen producto. Gracias por formar parte de la familia. Gracias. Decidimos quedarnos con Rodrigo por los planes a futuro que tenemos y creemos que con su consejo lo vamos a lograr. Si nos lo ganamos, que el señor bajara unos kilitos para qué. De eso también me voy a encargar. De eso me voy a encargar. De eso me encargo. Le doy. De eso me voy a encargar. De eso me voy a escuchar. ¡Gracias!